La Fundación Un Mundo Mejor es Posible coordina desde hace 15 años con el gobierno de La Habana la cooperación cubana en Argentina. Por citar un solo dato, 30.000 argentinos y argentinas sin recursos económicos han recuperado la visión gracias a la llamada Operación Milagro de Intervenciones Oftalmológicas. Es decir, no ahora, hace ya mucho tiempo que Cuba coopera en el ámbito de la salud solidaria con Argentina. Pero ahora hay una enorme campaña mediática en contra de la hipotética llegada al país de un conjunto de médicos y médicas cooperantes desde la isla a solicitud del gobierno provincial de Buenos Aires para apoyar en la lucha contra el COVID-19. Conversamos precisamente con Claudia Camba, que es la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible y está en Córdoba. Claudia, buenas tardes. Decías recientemente en una entrevista de prensa, decías, los medios nos silenciaron durante más de 15 años y ahora somos tapa y solo para demonizarnos. ¿Qué querías decir con esto? Bueno, realmente los medios masivos de comunicación, sobre todo los hegemónicos, nos han silenciado los logros que ha tenido este programa de cooperación cubano en Argentina durante 15 años y solo hemos sido tapa de esos diarios dos veces. Una en el 2006, en uno de los ataques que le hicieron a Néstor Kirchner y con mentiras tremendas y otro ahora a donde también, ¿no? O sea, somos golpe, como que aquí es una cuestión ideológica, han borrado todos los logros, hablan hasta del cuadro del Che y decirles que no solo tenemos el cuadro del Che, tenemos cuadro de cantidad de líderes y lideresas en las cuales creemos. Pero claro, ellos no hubieran dicho nada si en lugar de los cuadros de nuestros líderes y lideresas tuviéramos cuadros, como tienen todas las clínicas privadas, de laboratorios que te venden cosas, de ópticas. Bueno, pues nosotros tenemos pensadores intelectuales y revolucionarios y revolucionarias en el hospital. Así es que para lo único que somos noticia a nivel medios hegemónicos es para golpear a Cuba. Una primera matriz de esta campaña contra Cuba es que Argentina tiene una tasa alta de médicos y no necesita a los de Cuba. ¿Tú qué opinas? Hay toda una discusión en base a eso porque, bueno, las estadísticas son una cosa y la realidad otra. No obstante, las estadísticas dicen que Argentina tiene 40 médicos cada mil habitantes y Cuba tiene 80, o sea que no, perdón, cada 10 mil, por lo cual Cuba tiene el doble. Pero además en Argentina tenemos el grave problema que los médicos y las médicas están concentrados en las ciudades, sean las ciudades principales como es Buenos Aires, provincia y capital, Córdoba y Rosario, como en las cabeceras de cada provincia. En el campo, en el interior, no hay médicos sin médicas, hay muy pocos. En general son los médicos de familia, generalistas, que son los más humanitarios. El resto no, porque no hay posibilidad de negocios, de comercio, de capacitaciones tampoco. Entonces, lamentablemente en nuestro país, como muchos, la salud se ha convertido en un producto de mercado, por lo cual los médicos buscan ese mercado y no está en todo el país. Por ello, es una verdad a media. Primero, tenemos la mitad de médicos y médicas por habitantes en Argentina que en Cuba, y segundo, están, como te digo, en un 80% concentrados en las ciudades. Nosotros, y nosotras fuimos a hacer una brigada médica hace unos años, que nos acompañó Caicúa también, a Santiago del Estero, y había un hospital cerrado con llave. O sea, el pueblo no tenía médicos. Y en tres días que estuvimos durmiendo allí, en esa localidad, una comunidad campesina, que fuimos invitados por el movimiento campesino de la provincia de Santiago del Estero, hubo dos emergencias, un parto y un bebé, otro bebé, que entró en una emergencia muy grave y que hubo que llevarlo en ambulancia a la ciudad. Y eso fue gracias a que había más de 100 médicos y médicas en la brigada. De lo contrario, ¿qué hubiese pasado? El parto lo hubiese tenido solo en su casa y ese bebé quizás hubiese muerto. Esa es la realidad de nuestro país. Esa realidad que no cuentan, cuentan a medias. Un segundo mensaje es que La Habana hace negocio con sus brigadas médicas en el mundo. ¿Qué nos dices acerca de esto? Yo no sé a qué negocios se refieren. Primero, Cuba tiene una historia de solidaridad y cooperación en todos los ámbitos, pero sobre todo en salud desde la década del 60. Y se ha fortalecido muchísimo a partir de la batalla de ideas y del ALBA. A partir del 2005. Y Cuba ha puesto mucho más de lo que debe haber recibido. Ahora, ¿en Venezuela cuánto tiempo estuvo financiándose desde Cuba Barrio Adentro hasta que recién cuando vino el Barrio Adentro 2 comenzó a llegar petróleo? Porque el Barrio Adentro 1, la primera fase del Barrio Adentro era absolutamente financiada por Cuba. Haití, ¿cuántos años hace que Cuba está en Haití? En Argentina mismo, nosotros, desde el año 2005 ahora, que tenemos más de 50.000 operados y operadas, Argentina no ha puesto un peso. O sea, todo ha sido cooperación de Cuba y hace unos años los insumos y medicamentos han sido cooperación al desarrollo del País Vasco, de Valencia, de una nación de Italia, pero en ningún momento Cuba hace negocio, todo lo contrario. Yo recuerdo a Fidel cuando fundó servicios médicos cubanos que decía que Cuba se iba a convertir en una potencia en servicios de salud y que eso tenía que ser utilizado en bien de los que no tenían. Y que entonces esos ingresos que podían llegar desde el primer mundo, sean tratamientos de gente que llegara a hacer turismo de salud en Cuba, iban a servir para financiar las misiones en esos países donde no era posible, donde no había dinero. Y eso es Cuba. Por otro lado, Cuba tiene que seguir existiendo, los médicos se tienen que, y médicas se tienen que seguir formando, hay que financiar las escuelas de medicina, hay que financiar el sistema de salud, hay que financiar los medicamentos. O sea, no sé de qué negocio están hablando. En realidad es de romperle el negocio a las corporaciones médicas que han hecho de la salud de todos nosotros y nosotras un mercado. Y Cuba demuestra todos los días que sin utilizar esa cantidad de recursos, ni técnicos, ni de laboratorios, ni medicamentos, se pueden alcanzar grandes logros. No nos olvidemos que Cuba, con tantísimos pocos recursos, tiene la mortalidad infantil más baja de América Latina y el Caribe, igualable con los países del primer mundo desarrollados. Un tercer mensaje es que las médicos, los médicos de Cuba, serían esclavos. Unas personas obligadas a ir a cualquier lugar del mundo donde su gobierno les ordena, y además sin apenas ingresos, que se los quedaría la Habana. ¿Esto es así? ¿Ustedes imaginan esclavizar a un cubano o cubana? No hay en el mundo pueblo más empoderado que el pueblo cubano. Por supuesto que no es así. Esto tiene que ver con un programa que sacó Estados Unidos en el año 2006, que se llama Parole, y que así como en su momento fue la ley de ajuste cubano, o sea, lo que quieren es cooptar gente que se quiera ir a vivir a Estados Unidos, vendiéndose, ofreciéndole dinero y estadía y demás. Entonces a esa gente la utilizan luego para que haga declaraciones que son absolutamente mentiras. Y ese programa tiene como objetivo romper la colaboración médica en el mundo, ¿no? Fíjate, Cuba, primero las misiones son absolutamente voluntarias, pero además cuando un cooperante sale, recibe su familia íntegramente el salario que tenía en el hospital donde estaba. Además se le deposita un dinero por mes que la familia pueda hacer uso o guardarlo para cuando el cooperante venga. Y cuando vuelve se le deposita el 50% más de lo que recibió. Un dinero que no acceden otros trabajadores de la salud que están normalmente en Cuba. O sea, que salir a hacer una cooperación médica es lejos de ser una esclavitud, digamos, es algo que también ayuda a que puedas mejorar el nivel de vida, equipar tu casa y demás. Por otro lado, nadie puede ocultar cómo viven los y las médicas en Cuba. O sea, hasta el mismo pueblo cubano, cuando va a una consulta, quien no le lleva una fruta, le lleva un refresquito, quien no, o sea, son muy mimados todos los profesionales de la salud en Cuba. Y de la misma manera sucede en el exterior a donde más, además se los cuida sumamente. Yo les puedo decir, las embajadas están siempre pendientes de ellos, de que no les falte nada, de que no les pase nada, de que no tengan riesgos y demás. O sea, no hay ninguna forma de esclavitud. Y además cuando llegan, ellos tienen un contrato. Cuando llegan, se termine y después pueden decir de su vida lo que quieran hacer. Mientras tanto, tienen un contrato que les hace el Ministerio de Salud Pública, como cualquier trabajador de cualquier hospital que salga en un proyecto de cooperación o una universidad o tantísimos ejemplos que hay en Europa, que hay acá y en tantísimos lugares. Por último, Claudia, hablemos un poco de geopolítica. ¿Detrás de esta gran campaña de la prensa y de la derecha argentina, existe una operación a gran escala desde Estados Unidos? Sí, nosotros estamos viviendo, yo digo siempre, acá hay dos fuerzas que se han unido para luchar contra la posibilidad de que entre esta brigada. Por un lado, la derecha que mercantilizó la salud. Y por otro lado, Estados Unidos con sus programas de obstaculización de la cooperación médica en el mundo. Ese programa que mencionaba hace un rato yo, que es el programa Parole, que aunque uno lo busca y se dice que está detenido, no está detenido. Es el mismo programa que se utilizó en Brasil, los mismos argumentos que usó Bolsonaro para sacar el programa de maíz médicos, lo mismo que se usó en Ecuador, lo mismo que se usó en Bolivia. ¿Y qué sucede? Argentina y Brasil son dos países, digamos, referentes o potencias, se ven así en algún punto, en América Latina. Si logramos sacar de Brasil, si entran a Argentina, pues sería una derrota para Estados Unidos y sería una victoria para el ALBA, para la unidad latinoamericana. Por lo cual creo que aquí se dirimen cosas más grandes que una simple brigada. Y creo que también por eso hay que defenderla, porque estamos hablando de volver a la solidaridad, a la cooperación, a complementarnos. No hay otra salida. El COVID nos lleva a entender que si no hacemos lazos de solidaridad, solos no y solas no podemos salir. O sea, lo está demostrando el mundo. Cuba hoy está teniendo un rol, un papel fundamental en la cooperación, en la lucha contra el COVID, en una cantidad de países, entre ellos en Italia, en Andorra. Bueno, yo creo que eso le teme a Estados Unidos. Un Estados Unidos que busca aislar y golpear cada vez más a Cuba y a Venezuela y que mostrando estos logros, bueno, tendría como una derrota. Creo que sí que es algo muy fuerte. Bueno, pues damos las gracias a Claudia Camba, presidenta de la Fundación Argentina Un Mundo Mejor es Posible, por sus explicaciones, porque los puntos de vista como el de ella, desde luego rara vez son escuchados por la opinión pública y en los grandes medios de comunicación. Esos que nos hablan todos los días de libertad de prensa. Un saludo.